El Soberano, nuestro espacio para que la gente se exprese. Y hoy hablamos de la educación, porque la pregunta concreta fue si los universitarios en la Argentina tienen futuro. Daniel, trabajó empleado de banco. Qué pregunta difícil. Sí, supongo que algo así. ¿Le garantiza estudiar una salida laboral? No garantiza, pero ayuda. ¿Ayuda? ¿Vos creés que los universitarios van a quedarse acá a trabajar por el país? No sé si se van a quedar todos, pero algunos se quedarán y trabajarán. Y otros se quedarán y no trabajarán. Raúl Iván Cenzano y soy comerciante. ¿Tienen futuro los universitarios en la Argentina? No, creo que no, que en estos momentos no. Yo soy uno de los tantos que se está a punto de ir del país. Y creo que no. Yo hice un año de administración de empresas y no pude seguir por razones laborales, como cualquier joven. ¿Razones laborales de tiempo que no te permitía estudiar y trabajar a la vez? Mirá, yo estoy casado. En este país vos no te podés dar el lujo de casarte, formar una familia y, por otro lado, estudiar y trabajar. Las tres cosas no podés hacer. O trabajás, que tampoco te rinde mucho, y mantenés una familia, o estudiás. Y si tenés suerte, sos mantenido por tus padres. Generina y estudio trabajo social. Pienso que sí. Si no, estaré estudiando. ¿La carrera que estudiaste garantiza una salida laboral y poder vivir tranquilamente tu profesión? Salida laboral creo que no me va a faltar, por las situaciones en las que la gente está viviendo. No sé si me va a arredituar lo que estoy estudiando, pero lo hago por vocación. ¿Influye más la vocación que la tranquilidad de asegurarte el futuro? En mi caso sí. Máximo ganayudo, estudio medicina. ¿Tiene futuro los universitarios en Argentina? Sí, tiene futuro. Creo que sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué creés que tiene futuro? ¿Le asegura una salida laboral, estudiar? ¿Puede vivir tranquilamente su profesión? No, asegura la salida laboral si, ¿cómo le llamás? Si uno hace la residencia, si uno se pone las pilas, creo que puede salir adelante. ¿Es necesario tener algún posgrado en el extranjero o con la carrera sola basta? Depende, depende de dónde la hagas en el extranjero. Si, no sé, si la vas a seguir en el extranjero capaz que le sirve o capaz va allá, se da residencia allá o terminar de estudiar allá y capaz le sirve más acá después. Mi nombre es Débora y soy kinesióloga. Es un momento muy incierto para responder eso, la verdad es que por ahora es muy difícil. No sé si futuro o un futuro lejano, pero es muy difícil, cuesta mucho.